Amigos, bienvenidos a Radio Pichincha. El día de hoy conversamos con el escritor Santiago Páez, quien nos trae su nuevo libro, Las Terribles Chicas Puma. Escuchemos sus declaraciones. Bueno, es una historia que nace de una frustración. Yo estaba escribiendo una narconovela que no salió bien. Tuve que trabajar mucho, desechar una primera versión hasta escribir una segunda. Estaba muy cansado, muy fatigado, frustrado. Entonces decidí escribir una novela que fuera muy divertida, que fuera muy interesante, que me desestresara. Empecé a pensar en unas mujeres poderosas que me ayudaran a liberarme de esa opresión que yo había sufrido durante tantos meses trabajando en la anterior novela. Y fueron surgiendo las voces de estas chicas puma, que son unas mujeres poderosas, que se vuelven terribles si les asusan, si les molestan demasiado, y que van encontrando un camino para sus existencias sin necesidad de hombres, sin necesidad de sujetarse a ningún yugo, y que van liberándose. Me sentí a gusto con esas voces que iba encontrando. Y así descubrí las vidas de estas cuatro mujeres de apellido puma. Por eso se llaman las chicas pumas. Son cuatro mujeres, tres primas y una tía de apellido puma. Que se van contando, reunidas en una hostería cerca de Quito, que se van contando las historias de sus vidas, de sus acontecimientos, de sus acaeceres, y que constituyen, tejidas de esas vidas contadas, el cuerpo de la novela Las Terribles Chicas Puma. Bueno, el caso de la narconovela, porque estando bastante avanzado, pero siempre revisando material que me dijera de lo que estoy trabajando, sobre lo que estoy trabajando, descubrí, me di cuenta de que muchos analistas criticaban las narconovelas y las narcotelenovelas como un discurso que tiende a legitimar una realidad que no tiene legitimación posible, que es el narcotráfico. Las narcotelenovelas como las narconovelas, lo que hacen es darle una patente de legitimación, de aceptación a algo que lo que hace es destruir, reventar, rasgar la sociedad, la conciencia de la sociedad. Por eso la novela que acabé escribiendo, y que espero presentar el próximo año, lo que hace es irse casi hacia Lovecraft y lo fantástico, para explicar lo que es ese mundo de lo narco, y cómo han afectado nuestras sociedades. Entonces, ahí fue que me di cuenta que esa novela no funcionaba como estaba, como debía. En este caso, en cambio, fue porque las voces de esas mujeres fueron empatando unas con otras, como una especie de tejido, y cuando en el tejido todos los hilos van cruzándose armoniosamente, se ve, uno siente que está bien ya. Y así, la armonía fue la que me dio, en este caso, la idea de que estaba funcionando bien. Son de clase media, y son de una clase media mestiza, en la que, por ejemplo, el hecho de apellidarse Puma muestra ya un desgarramiento, porque la clase media no acepta su mestizaje. Todos somos mestizos en este país. Y Puma es un apellido de origen indígena, de raigambre indígena. Estas mujeres aceptan su mestizaje, pero una de ellas, por ejemplo, está casada con un hombre que aspira al blanqueamiento. Y ese es uno de los grandes conflictos que va a tener con este hombre que consigue que su hijo primogénito, el primero de ambos, vaya, viaje a Estados Unidos, y se blanquee totalmente. Tanto que no quiere hablar en español, y su ideal es ir a vivir a Florida, al estado de Florida, y blanquearse, perderse entre los gringos. Mientras que la hija del matrimonio, y a ella es hacia la que tenderá la madre, busca el pueblo, la gente de su país, y la identidad con lo ecuatoriano, con lo propio. Ese desgarramiento de la clase media-media es lo que estas chicas van a expresar. Bueno, uno lee por placer. Y cuando uno va a los colegios, a las escuelas, y trata de incentivar la lectura en los jóvenes, uno no puede decirles que lean porque les va a ser mejores personas, o porque les va a enseñar más, uno lee y tiene que incentivar a los jóvenes diciéndoles lean porque les va a gustar. Y si un libro no les gusta, dejen y busquen otro, y ya van a encontrar un libro que les guste. Con la escritura pasa lo mismo. Uno tiene que escribir porque le haga feliz, porque le haga muy feliz, porque el gozo que uno tiene escribiendo sea enorme. Y entonces, si es que un escritor, un aspirante escritor descubre que eso le hace intensamente feliz, va a seguirlo haciendo. Yo les diría que vayan explorando aquellos senderos, aquellos caminos de lectura y de escritura que les hagan felices, que sigan experimentando por esos caminos. Y que poco a poco, con ese gozo, va a haber momentos oscuros sin duda, pero con ese gozo, van a ir encontrando y consolidando su oficio de escritores. Pero si es que se proponen así como si un chico se propusiera y dijera, quiero leer porque es mi obligación, quiero escribir porque es mi obligación, nunca lo van a hacer. Es a través del gozo, del placer, de la felicidad, que uno encuentra en su camino hacia la escritura. Esa ha sido la entrevista con el escritor Santiago Páez, quien en las próximas semanas también publicará una nueva novela. Así que les pedimos que no se despeguen de la sintonía de Radio Pichincha, donde les mantendremos informado.